¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero7.0, vuestros streamers favoritos, y bienvenidos a Final Fantasy VII Reveal. Hemos concluido la del fatídico comienzo, Sephiroth y Cloth, así que vamos a hacer un nuevo comienzo aquí en la Región de Juno, de acuerdo, del mundo abierto. Para explorar los alrededores, el lomo de todo entrañable Chocobo de Monte, Belén, investiga el avistamiento de monstruos indicado en el mapa. Pues nada, vamos para allá. A ver, normal, la cámara, altavoz, el mando, nada, nada, desactivado. Vale, dificultad de juego, ahí a tope. Venga, queda de control directo, las personas ataquen automáticamente en combate, lo pueden entrar en el menú de acciones. Ok. Tanto el ataque como el menú de acciones. Este, este, el clásico, para que ataquen automáticamente ahí. Venga, vamos. Ok. A ver qué hacemos por aquí por Juno. Otro va a subir en directo, esta vez estoy haciendo un vídeo, ¿vale? Ya lo veis en 4K. ¡Ostras, estos! Están poseídos, ¿eh? Vamos a ver la tifa. Nos cuenta. ¿Y? Un hipogrifo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se ha llevado uno. A comérselo. Esperemos que venga doblado, tío. El jueguito, ¿vale? Va a salir ya mismo, el 29 de febrero. 80 pavitos de nada. Ahí la Eri. Y no levanta zombie, ¿eh? Junon, el bastión de Sinra. En marcha. Venga, aquí comienza, ¿vale? El mundo de Junon. Vamos allá. A ver, Chocobo. Aquí, Chocobo de Campo. Bueno, aquí está. Los compañeros de aventura se dirigen a Juno, a la ciudad conocida como el baluarte de Sinra. Acompáñanos en su travesía por el mundo abierto del juego y enfrenta a los terribles monstruos que acechan a los alrededores. Abre el mapa para consultar dónde habita los monstruos más peligrosos de la zona. Abre el menú principal. Haciendo la acción ajuste de combate para gestionar a los miembros del grupo. Pulsar X para abrir el menú de acciones. Y L1 y R1 para alternar entre los grupos configurados. ¿De acuerdo? En juego completo, muchísimos más lugares que explorar. Muy bien. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo, Junon? Pues estupendo. Vamos para allá. A ver, sigue avanzando. Aquí lo del mapita y tal. Vale. Tenemos dos zonas de caza. Número 4. Bueno, vale. Tenemos varias zonas, ¿eh? La número 2. Y la número 1. Ok. Y esta es la número 3. Y este sigue avanzando. Muy bien. Me supongo no tendré que marcar ni nada. Tenemos viaje rápido también, ¿vale? Estamos en la mina de Mitrilo. Muy bien. Pues nada, vamos a montarnos. A los chocobitos, ¿vale? A los R1 nos llamamos. Acercamos para montarlo. Galopar. Y el turbo. Si está ya galopando. El olfato ha captado un rastro interesante. Si yo le podría encontrar algo de valor. Ok. Aquí lo tenéis. Exploración en chocobo. Ahí seguir las huellas y tal. Escarba y nos da un tesorillo. Eso es típico del Final Fantasy VII, ¿vale? Ah, vale. Olfatear. No hay nada cerca. Muy bien. Luego excavar. Que picote ahí en el suelo. Pipi. Bien. Gracias. Pues nada, vamos al lío. A correr. Bien. A ver. ¿Dónde nos lleva esto? Que chillan tanto, tío. Mira el R13. Mira, el gatito. El R13, ¿cómo monta? También el chocobo. A ver, ¿quién viene barra y quién más viene, tío? La Tifa, la Eri, ¿vale? Dios, no te tires. Vámonos. Tenemos turbo y todo. ¿Este qué? ¿Qué es aquí, tío? ¿Está chungo o qué? Voy a hacer lo de la sexta. Aquí hay algo. ¿Vale? Materiales de síntesis. Muy bien. Tengo que hacer materiales de síntesis. ¿En serio? Síntesis. A ver. Esta de síntesis. Porciones, cojines. Hombre, uno de estos molaría hacerse, ¿no? Bueno, a ver, algo necesitaremos, ¿vale? Talete de fuerza. No podemos. Poción. Eso sí hemos fabricado. ¿Vale? Y tenemos ahí experiencia. Y este, otra poción. No puedo. Poción mixta. Bueno. Poción vaporizada. Nada. Muy bien. Y cojín. Permite descansar un punto de descanso sin rehabilitar. De acuerdo. Seguimos. ¿Y algo más? Minera de hierro, titanio de la pradera. En fin. ¿Y había algo más? ¿Cómo me lo he inventado? Sí, aquí, aquí. Hoja de salvia. Bien, este chocubito, chiquitito. Eh, gracioso, ¿no? Ah, sí, creo que me ha montado ahí. ¿No? ¿El caisi o qué pasa? ¿Quién me ha montado ahí? No, no va nadie. Ok. Hay algo por aquí. Yo creo que voy a avanzar plenamente, no sé. A ver, ¿para dónde vamos? Vale. No tengo ni idea. Ya hay un monstruito. Vamos a por ahí. Ok. A ver. Otra, tú. Una de caza, cuatro. ¡Alerta, alerta! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! programed me to assist you by providing detailed analyses of the fiends you encounter I hope I can be of service to you in the many battles ahead With that out of the way, I'm picking up unusual fiend activity nearby To procure the biological data that we require You'll need to complete specific objectives during combat But don't worry, because I'll be here to help you succeed Good luck Ok A ver Variante de quimera Uff Chunguísima, eh Una mutación provocada por exposición al mako Venga, vamos para allá Tanto habla Ahí vamos Estoy andando bien, eh Si me cura el aereo o algo Este es el punto de vida de un enemigo, da vulnerable a un enemigo Y aquí A ver Una habilidad de audacia Necesitamos el fósil análisis, la podemos analizar, a ver ¿Qué me dice? Aquí Habilidad al fuego, vale, muy bien Pues Vamos a ver Aquí un hechizo El piro Ven Como pega Si me cura Porque no vea, eh No tenemos todavía las habilidades Todavía no Todavía no las tengo A ver Como me curo, tío Verás tú que me van a matar A ver Y que no cura ni nada A ver Acción mixta Trescientos cincuenta Son muy pocos, tío Setecientos Trescientos cincuenta Para todo Bueno Algo, algo Vale Dale ahí A ver si me sube O así no Lo hacemos nosotros esto, eh Bueno, ahora me viene la otra Venga, mire, déjame No, que me matan, tío ¿Te quieres por ahí, hombre? Buah ¿Qué estáis viendo? Que no veáis Nada, yo no puedo todavía La floritura Ya mismo Dale, Klow Están hinchando A ver, ahora Una habilidad es sincronizada Nada, tío Yo no puedo ¿Por qué? Ni mi límite Tampoco A ver Bueno Curita Me están hinchando, tío Aquí me era plateada esta Toma Aquí un segundo No lo hemos logrado, eh Lo del tiempo límite Me hará dejar vulnerable a un enemigo Ahora para que ha cambiado, tío Ya lo hemos matado ¿Cómo que me deshechido? Verá, verá Verá ¿Dónde vamos ahí? Nada Un poco le quitamos Ellos me quitan a mí un montón, eh Uf Como no me cure No, este no Me mata Me ha matado, tío Buah Estamos apañados Creo que deberíamos ir por el otro A por este No, no lo hemos dejado vulnerable Tengo el límite Entrellada sangrienta No, no lo hemos dejado ¿Qué? ¿Cómo lo curo, tío? Una colita de Feni ¡Vamos, Claw! ¡Arriba! Bueno, uno lo hemos vencido ya ¿Qué? A ver Aceite No está de área Contraataca Contraataca Al pulsar cuadrado No Este Mucho daño Este también mola Tiro yo Ok Y también Trabar Claw Una habilidad Es sincronizada Todavía no puedo Pues le hago el límite Corte cruzado Ok A la Madre Ok Cuida un poquito Al Claw Porque no vea Ahí lo tenemos Nos ha costado, ¿vale? Me ha faltado Lo del tiempo Bueno, bueno Se puede reintentar El combate Y todo, ¿vale? No sé si hay algo más Nos vamos ahí Aquí Bueno Yo creo que vamos a ir a este ahora Zona de cazador Vámonos No puedo ir más lejos En esta demo No hay nada por aquí No habrá que ir por la otra parte Venga, pues vamos Por allá ¿Eh? ¿Hay algo? ¿Qué ha salido, tío? Ah, lo del combate Sería Aquí Una carretita ¿Cómo corre el chocobito, niño? Aquí todo lo material de tu lista Poción vaporizada Menos a otra A ver Menos a otra Porque estamos hechos polvo ¿Eh? Y he dado otro y todo Y un éter Para el cloud Aquí está Chunguillo Ahí de PM Bien Mira cómo salta Qué gracioso Venga Vamos recogiendo por aquí ¿Vale? A ver Qué tenemos por aquí Rancho de chocobo Aquí Rancho de gabón Y nos vamos Hoja de laurel Vale Que dos de toscos Los chocobos A ver Que vuela Ha detectado algo ¿Dónde? ¿Dónde es chocobito? Bueno Detecto yo A ver Sí, pero yo no se puede tirar A ver Allí Para la izquierda Vale Ahí Ya lo hemos detectado Muy bien Hay que darlo pulsado Y ahora es que Vamos Ahí lo tenemos Cuatro rubías Me imagino que serán Para venderlo ¿Vale? Digo yo Bueno No sé ni poner aquí Pero bueno A ver A ver Que hemos dejado suelto Los chocobos A ver Aquí hay algo Aquí Zona de caza Tres Bueno Bueno Si hay rayos No sé qué tendremos que hacerle Pero Está linchando ya Ya empezamos con los pegos Me encanta No sé Aquí, vamos a ver Quizás se nos da este Pinchando ya de Me parece una perforante de esta Te han hinchado, tío Madre mía Cura Me lo dejan frito Ahí Vale Mágica Sí Cuidado, Ari A ver, su BPM Este mola, ¿eh? El círculo planetario Automático Al clou Ok, que métese aquí Cuidado Que no es niña ¡Dios! Están hinchando Nada, lo de habilidades Por ahora nada El clou Y mira, matan a Larry 1-21 me lo han dejado Madre mía No estoy quitando nada, ¿eh? No, este Nada, el tiempo ya Y más se echan brisa sanadora y tal, tío La leche que le han dado Dale ahí, hemos listo Sipasangre Ni que nos cure un poquito Si no Venga, a ver Y tenía aquí A ver A ver Que nos cure todo Pues si no Hombre, floritura maña Magica Vamos a ver Tampoco es que la hayamos quitado mucho Vamos a reponer Dando el otro, tío Venga, lo tenemos ahí vulnerable Dale En el límite o lo que sea Beneficio Corte cruzado Venga, este a ver qué tal Al B, ¿no? Venga Vale, el tema está ahí Dejarnos Dejarnos vulnerables Ok Venga Venga, uno ha caído ya Ok Invocaciones Uh, eso molaría Pero bueno Ok Descarga perforante Descarga perforante Un rayo Y ahí está atacando Vale Cuidado Se recupera Voy a echar este Ojo de la tempestad Ahí vamos Ahí vamos Venga 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver si puedes clearar todos los objetivos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ch thats him! ¡Gracias! ¡Has one конфfocused! ¡Has is now! Gracias por ver el video. Aquí viene el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 A ver... Si me sitúo en el mapa y tal y... A ver, hay que ir para allá, ¿no? De alguna manera... Hay un camino, pero... Para acá, pero no tengo ni idea. A ver cómo llegamos aquí, tío. A ver, no. Aquí, ¿qué hay? La almacén del pescador. Podríamos hacer viajes rápidos ahí, pero no sé si me interesa, ¿vale? Algún camino que suba para arriba. No lo sé. Vamos a ver. Ok. Un poquito de luz por aquí. Un poquito de luz por aquí. Roca, titanio y mineral de hierro. Aquí, la gracia del planeta. Bueno, bueno. ¿Esto qué? Os mostró. Aquí. A ver esto. Cuidadín, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! Y lleva. No, vulnerable. Invocaciones. ¿Estamos llenando ahí las invocaciones? Me interesa. Ok. Fórmula... Jaja. Fórmula Jaro. ¡Fórmula Jaro! Madre mía, qué nombre es, tío. Ahí fusionando la palabra no flipa mucho. Bueno, a ver. No sé ni por dónde tengo dicho. Vale, yo voy colgando aquí. Estas cositas, ¿vale? Que me voy encontrando. Que no es lo que quiero. Pero bueno. Venga, chocobito. Venga, a ver si podemos ir por aquí o yo qué sé. Ok. ¿Alguna entrada o algún... Túnelo o algo. Esto no me va a dejar pasar. O sí. Puesto de control. Felicen. No. Si yo no soy civil... No soy... Militar. Soy soldado. Bueno. Y hemos matado. Hemos marcado. Un poco se ve claro, ¿eh? Lo del... Lo del marcado. Aquí. A ver. Esto por aquí un... Algo similar. No va indicando el caminito, ¿vale? Yo creo, ¿eh? A ver. ¿Fue donde vinimos antes o...? Yo creo que sí. Tiene toda la pinta. Pues... Nos estamos alejando, ¿eh? De... De nuestro destino, tío. Vale. El marcador este. No sé por dónde llegar ahí. A ver, no. Bueno. Ahí vamos. Yo mientras me lleve. A nuestro destino. Jengibre perlado. Y más diferentes tipos de jengibre. Muy bien. Baja, Clau. Baja. Ahí. A ver. ¿Quién tenemos aquí? One moment, please. Los personajes se ven de lujo. Buscados. Los más buscados. Sí, sí. Sama de avalancha. Cien mil jiles por nosotros. ¿Le enseñas su brazo biónico? Uh, por la Eris 500.000, ¿eh? Medio quilazo. No nos va a vender esta buena. ¡Hala! ¿Cuánto? Jejeje. A ver, no lo ha visto. Se le da bien mirar para otro lado. No diré ni mu. Este no se fía. Claro. Hay que saber la historia del pueblo de Juno. No. Vale. Ahí que ir, hombre. A disfrutar. Una paradita. Vale. Ahí para descansar en el hostal. Claro que sí, Ronda. Muchas gracias, Ronda. Muy amable. No, no, tranquila. Soy buen chico. Vale. Venga, vamos para el pueblito. ¿Quién, tío? ¿Quién me pide ayuda? Ahí está. Bueno, monstruo que va a hundir la barca. ¡Vaos para allá! Aquí, yo que iba a visitar el pueblo tranquilamente. Venga, siéntate en el banco para recuperar vitalidad. Vale. Nos viene bien, ¿vale? Joder, esta misión no me la esperaba. Aquí recuperamos. Aquí. Aquí está la niña, ¿vale? Voy, voy. Nada que tener un frío. ¡Quickly! ¡Quickly! ¡Ojo! ¡La Yuffie! ¡Tenemos a Yuffie! Te molaba mucho también, la ninja. Molaba y mola, claro está. Claro, está en peligro. Tenemos que salvarla. No puedo ahora. ¡Vamos! ¡Sálvate, Yuffie! Uy, 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 el dragón. Este es de agua. Claro, si estamos canijas, hombre. No vale la pena comérsela. ¡Al delfín! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo me creía que era un monstruo, tío. Ya era un delfín. Ok. ¡Ah, no! Sí, está por ahí también. Vale, vale, está el monstruo. El delfín nos va a salvar. Ok, ok, me creía que le había confundido. ¡Ojo, ojo! Vamos volando. El delfín, pobrecillo. Cuidado. Uy. Nos ha salvado el delfín, ¿eh? ¡Vamos, Barret! ¡Dale! ¡Toma, toma! ¡Qué guapo! Esto sí mola, ¿eh? La emana esta sí me gusta mucho Los combates Luego no me acabas de convencer del jueguito, ¿vale? Pero todo esto sí me encanta No sé si es porque lo tengo En modo automático No sé No me acaban de... ¡Uy, no, bueno, bueno, bueno! Espero que no empiece a darme... ¡Cuidado, cuidado! Aquí va, Clau Ok La bestia del pozo esta ¡Uf! El dragoncito No voy a dejar que me dé ¡Dale, Clau! A ver No hay habilidades nada Pero... De estas sí A ver que le hacemos esto, tío El tajo Llama y electricidad Yo creo que puede estar bien ¡Ojo! También tiene la bola de agua, ¿eh? Bueno Ahora le pegaré a la bola de agua No lo sé O le pego ya Le pego ya Creo que hay que darle a la bola Cuidado Cuidado Venga, que la tenemos ahí casi, ¿eh? Y yo también estoy medio muerto Yo también estoy medio liquidado, tío ¡Uf! A ver Entellada Zarpazo No No, pues este Vale Y esta que... A ver si puede curar Ahora Las habilidades Eh... Uf Que estamos ahí Regulares, ¿eh? Estamos regulars, ¿eh? Bueno Quedan cinco minutillos ¿Qué me ha hecho, tío? A ver, Clau ¡Ataca! ¡Oh, Dios, tío! Me deja todo hecho por vos, tío ¡Oh, Dios! ¡Que muero! ¡Untra poción! ¡Ataca, Clau! ¡Dios! ¡Que me revienta, tío! ¡No me da ley! ¡A la bola de agua esa! ¡Madre mía! ¡Está reventando! Ten cuidado Ten cuidado, sí, sí Ten cuidado Que este... 3-13 ¡Haz algo! Este no Ataca a la bola Ahí A la bola Vale, vale Que me matan, tío Que me matan No quiero morir Ahí Que le dé a la bola ¡Ataca! Vale ¡Uy, la Eri! ¡Que muere! ¡Que muere la Eri! ¡Que no quiero que muera! ¡Dios! ¡Eri! ¡Uf! ¡A la red! ¡Madre mía! Este va ya con el límite Ya hay ¡Corte cruzado! ¡Dale! Una poción mixta, ¿no? Ah, no Vale, que nos cure a todos Porque si no Vamos, Claude ¡Dios! ¡Cómo pega la bestia esta! ¡Ya me ha puesto aquí! ¡Vamos! ¡Oh, peta, tío! ¡Dale, dale a la bola de agua! ¡Libera! ¡Viene! ¡Sí, tío! ¡Vamos, Claude! A ver Uf, que estamos ahí chunguísimos La última poción de esta Ok A ver Cometida conjunta ¡Vamos! ¡Me da tiempo a liquidarlo! ¡Libera! Pero es que no hay No hay quien pueda con él, ¿eh? No hay quien pueda, tío A ver ¿Qué le voy a hacer a este rayo estelar? Ok ¿Qué? Sí Madre mía ¡Qué chungo es este pavo, tío! Bueno Ahí estaría, ¿vale? No me va a dar tiempo A terminar el vídeo Pero bueno Aquí tenéis la La nueva demo Antes de que salga El jueguito Bueno, ya me he movilizado otra vez ¡I'm coming! Madre mía ¡I'm coming! Dice Me va a reventar ¿Qué? ¡Vamos, Eri! ¡Dios! Ya me ha matado a Eri, tío ¡Qué mal! Te reviento Bueno, Peñita Un saludo Espero que os haya gustado ¡Bye!